Hola, 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 hola. ¿Cómo están, colegas de Latinoamérica? Un gusto en saludarlos. Yo soy el doctor Luis Aneiva. Estamos en las plataformas del Blog del Diente y de Inteligencia Dental. Buenas tardes a todos. Buenas madrugadas en Europa. El día de hoy, yo quiero... Estoy muy contento. Estamos en mantenes largos porque está con nosotros el doctor Antonio Romero García, que a veces se me va el avión y pongo García Romero, pero es Romero García. Un amigo ya de tiempo. La vida nos hizo coincidir hace unos seis años aproximadamente. Y para mí da mucho gusto porque tiene esta dualidad de que tiene un hemisferio innovador y el otro hemisferio en la cuestión odontológica del dolor orofacial. Y aparte, bueno, lo van a conocer ahorita. Nos está viendo en este momento. Antonio, un gusto en saludarte. Primero que nada, saludos hasta España. Voy a leer un poquito su currículum que lo tengo en pantalla. Él es doctor en odontología en la Universidad de Valencia. Diplomado de American Board of Orofacial Pain. Profesor visitante en mi residencia de Dental Sleep Medicine en la Universidad de Tufts en Boston. Que esta va a dar pie a que hablemos del día de... En ocho días, que nos va a acompañar también, pero en otro foro, hablando ya exclusivamente de la cuestión de sueño y dolor orofacial. Tiene certificación profesional en innovación y emprendimiento por la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Ojo, no cualquiera tiene estos credenciales que tiene Tony. Irse desde España, desde Europa, Estados Unidos a ver esta pasión que luego nos vas a platicar, Tony. Estudios de innovación en ciencias de la salud en la Universidad de Stanford, USA. Diploma profesional en Marketing Digital, Digital Marketing Institute. 15 Ironman Finisher, Ironman Certified Coach. Aparte de todo, su pasión por el deporte, por conectar con la naturaleza, por esforzarse y pasar las fronteras y los límites. Es conferencista internacional, mentor y coach. Para mí es un placer presentarles al doctor Antonio Romero García. Tony, ¿cómo estás, Tony? Buenas noches. Buenas noches, mi Tony. Buenas tardes ahí en México. Buenas tardes, buenas noches a todos. El tema de hoy, la verdad es que hemos escuchado, si te metes a otros universos, ves mucho el tema de storytelling, storytelling, storytelling y cuentacuentos. Si lo traducimos en español, como que, bueno, ¿y qué tiene que ver con esta parte de la odontología? Que con esta parte del negocio, el buen Tony nos va a explicar. Storytelling como modo de acercamiento en branding digital. Tony, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Aquí tienes tu auditorio, tanto en Blog del Diente como en Inteligencia Dental. Y para que nos pongas tu presentación y nos des nuestra cátedra y al final vemos las preguntas, ¿te parece? Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Adelante, Tony. Vale, voy a compartir la pantalla. Buenísimo, buenísimo. Nada más hay que poner modo presentación y yo te dejo con tu auditorio. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis, por la amable invitación y por la deferencia que has tenido para invitarme a participar en este ciclo de conferencias sobre innovación. Algo que, como tú bien has dicho, se aleja de algo de que es lo que estamos acostumbrados a tratar en el día a día como clínicos. Pero que, bueno, que en el fondo es una de las pasiones que yo también comparto contigo. Como bien dices, nos conocimos y conectamos hace más de seis años cuando yo era profesor visitante, como sigo siendo en la mini residencia dental Slim Medicine en la Universidad de TAPS. Entonces, tuvimos el gusto de conocernos, de conectar. A partir de ahí, me invité hasta Monterrey, donde continuamos nuestra relación. Y desde entonces, pues bueno, yo ya sabes que me dedico sobre todo desde el punto de vista clínico al dolor. Pero también soy una persona, en cierto aspecto como tú, muy inquieta. Y tengo una parte de mi cerebro que siempre anda en continua ebullición y es, en cierto modo, un tanto disruptivo. Y es lo que me coge y me lleva hacia otros caminos. En el fondo vamos a hablar de storytelling como medio de acercamiento, medio de darnos a conocer y medio de mostrar nuestra marca en el mundo digital. Y esto nos lleva también a contar lo que son la historia que está detrás de nosotros. Para los que no lo sepáis, yo soy doctor, me dedico al dolor facial, pero soy sobre todo un gran embajador de mi tierra. Vengo de Valencia, España. España para mí es la ciudad más bonita del mundo y con mejor calidad de vida para habitar y para vivir en ella. Ya sabéis que los valencianos somos famosos por tener las mejores naranjas del mundo, las mejores paellas del mundo, pero tenemos una ciudad realmente maravillosa. Aquí os muestro algunas imágenes. Evidentemente, estoy muy orgulloso de mi tierra y siempre, como os he dicho, me considero un embajador de las mismas. Valencia es una ciudad maravillosa que tiene o es una mezcla de un centro histórico con unas reliquias arquitectónicas, con un pasado árabe, un pasado romano, con un centro histórico donde tenemos nuestra catedral. Y después, lo que era el Antiguo Caduce del Río, hoy se ha convertido en un gran parque natural, que es el pulmón verde de nuestra ciudad. Pero bueno, tenemos también cosas maravillosas. Roma es conocida, lo Vaticano, por la Capilla Sistina, sin embargo, Valencia. Tiene una Capilla Sistina personal, que es la Basílica de San Nicolás, que es mucho más grande y mucho más preciosa de la que puedo dar fe. Y también tiene una parte moderna alrededor de la ciudad de las artes y las ciencias, con el acuario en más grande Europa, el Palacio de la Ópera. y el Hemisféric, que es como el AIMA, es el Museo del Príncipe de Felipe, una parte realmente espectacular, como podéis ver en estas imágenes. Y esto, evidentemente, es una invitación para que todos aquellos que no conozcáis Valencia os acerquéis para conocerla. Vamos a hablar de storytelling, como os había dicho. Yo creo que debo empezar contando por qué, o lo que es mi propia historia personal, pero debemos de reconocer que si hay algo que nos une a todas las culturas del mundo, es que puede que no todas las culturas descubrieran la rueda, o tuvieran un gran descubrimiento por el que son reconocidos, pero lo que sí que sabemos es que ninguna de ellas dejó de contar historias. El contar historias es algo inherente al ser humano, el reunirse alrededor de un fuego es algo inherente al ser humano, y podríamos llegar incluso a decir, y esta es una frase de Muriel Rukeyser, que el universo no está hecho de átomos en el fondo. El universo, por lo menos el universo de las personas, está hecho de historias. Si tuviéramos que elegir una palabra mágica que nos evocara enseguida o nos transportara a aquel lugar donde queríamos estar, ¿cuál pensáis que sería? ¿Sería algo de brujería como abracadabra? ¿Creéis que sería esa? ¿Esa sería la palabra mágica por excelencia? ¿Sería ya trasladándonos algo más moderno como la serie de Harry Potter, decir al ojo mora? Yo diría que no. Yo diría que la palabra mágica por excelencia es érase una vez, porque ese érase una vez es con lo que comienzan las historias, y es algo que nos une a todos, todos tenemos la necesidad a lo largo de nuestra vida de escuchar historias, de contar historias y de vivir nuestra propia historia. Yo soy un gran aficionado a la lectura y voy a comentar este érase una vez, contando un poco mi propia historia y mi propia trayectoria, porque creo que esto es bueno para entender cómo un doctor que tiene una práctica exclusiva en dolor de cara, cabeza y cuello, ha dedicado también parte de su historia personal o de su trayectoria profesional a realizar estudios de innovación y liderazgo y a ser también un gran amante del storytelling como método de integración dentro del marketing ético para potenciar aquello que en el fondo nos hemos convertido y somos marcas personales. Yo podría decir que mi amor por las historias nace de, fundamentalmente, dos aspectos. Una, cuando yo era pequeño, yo todavía recuerdo aquello, pues tendría tres años, ya empezaban mis problemas del sueño. Quizás eso ha sido lo que después me llevó a profundizar un poquito en el estudio del sueño y los problemas del sueño y su relación con el dolor, pero yo ya tenía problemas del sueño porque era un lector empedernido. Y entonces cuando mis padres me metían en la cama, yo tenía una linterna pequeñita, me cubría con las sábanas y siempre tenía un libro debajo apuntando con mi linternita al libro. Después llevaba mi madre, me quitaba la linterna y yo tenía otra linterna de repuesto para que cuando ella se había hecho con la pieza más preciada, que era la linterna, donde yo podía leer bajo de las sábanas, poder continuar leyendo. Y mi otro gran amor sobre las historias y sobre el storytelling, yo creo que empezó cuando también de joven, un poquito ya más mayor, asistía todos los veranos a los campamentos de la Cruz Roja y todos los que hemos ido a campamentos de verano conocemos esta imagen, lo que son los fuegos de campamento, donde alrededor de una hoguera se cantaban canciones y se contaban historias. Algunas de ellas, de los mayores para los pequeños, intentando crear historias de terror para asustar y otras incluso bastante divertidas. En el fondo, toda mi vida gira alrededor de la lectura. Soy un lector empedernido. De hecho, en mi casa tengo no una biblioteca, sino dos. Es decir, soy un hombre extremadamente rico. Se dice que la riqueza de los hombres no se mide por la cuenta bancaria, sino por el tamaño de su biblioteca y yo me considero, por lo tanto, una persona tremendamente rica. Nunca acabará de leer todo lo que tengo. Y después, una de mis grandes pasiones, que también era el viaje, siempre se mezclaba con esas paradas, en las grandes terminales de los aeropuertos internacionales, donde siempre un punto de encuentro era la librería, donde compraba libros que fulminaban los vuelos o en la vuelta a casa. Evidentemente, no es necesario que todos comprendan tu viaje, comprendan tu historia. Vale o basta que tenga sentido para ti mismo. Mi historia es una historia en la cual yo me siento muy identificado en este libro. Se llama El efecto Medici, y que habla de cómo las nuevas perspectivas, las ideas disruptivas, nacen de la intersección de ideas, conceptos y culturas. Y en el fondo, mi trayectoria ha sido un poco esto. Ha sido encontrarme por el camino con gente y esto me ha llevado a muchos sitios. Yo, como os he dicho, soy de Valencia. Me crié en Valencia, estudié en la Universidad de Valencia, me licencié en Valencia, hice mi tesis doctoral en Valencia, he sido durante muchos años profesor a sección en la Universidad de Valencia, donde sigo colaborando. Vivo en Valencia y creo que viviré en Valencia siempre. Pero bueno, yo que iba para dentista y que fui dentista durante algunos años, ahora digo que soy licenciado en odontología, pero ya no soy dentista, pues tuve la enorme suerte de cruzarme con una persona que fue el doctor José Vicente Vagano, fue mi primer mentor. Y esto me llevó a hacer mi tesis doctoral sobre algo que no era puramente odontológico, porque yo empecé a enseñar oclusión y de ahí me movía la articulación, temporo mandibular y de ahí al dolor. Hice mi tesis doctoral en el Hospital General Universitario. Y eso fue un gran punto de intersección porque hizo trasladar mi carrera hacia un punto diferente. Dentro del campo de la articulación temporo mandibular, en Valencia tuve dos personas a las que debo mucho. Una fue el doctor Juan Luis Ferrer, él trabajaba en Valencia y fue el primer gran apasionado en transmitir a los nuevos estudiantes que salíamos de la escuela dental su también pasión por la articulación temporo mandibular y era una persona extremadamente generosa que siempre dejaba acudir a todas las personas a su consulta. Una persona a la que tengo un enorme cariño, un no menos grande respeto y sobre todo a la que le estaré siempre agradecido de haberme creado esa pasión. Y después otra persona que se convirtió, estuvo en el tribunal de mi tesis doctoral y fue el que más me arreó, pero después se convirtió en un excelente amigo. Ambos, lamentablemente, ya se fueron de este mundo hace tiempo, pero también forman parte de mi historia porque siempre me acuerdo mucho de ellos y en aquellos momentos de duda profesional siempre son personas a las que tienense en cuenta. A partir de ahí me empiezo a mover por el mundo porque, como os he dicho, una de mis grandes pasiones es viajar y tengo la enorme suerte de ser aceptado como visitante por el doctor Jim Frickton de la Universidad de Minnesota, con el que también comparto una enorme pasión por la lectura y por la escritura. Y esto que, como veis, es ya una foto de hace casi 25 años, fue la primera vez que yo estuve en Estados Unidos, pues fue el fruto también de una amistad que todavía perdura y un gusto por contar historias que todavía perdura porque él es, aparte de profesor emérito en la Universidad de Minnesota, escritor de algún bestseller. Tuve la enorme suerte de seguir viajando. En aquel momento no había un programa de formación reglada en articulación temporomandibular y en dolor o facial en España. Entonces yo fui un poco una persona que se buscaba la vida y en sus momentos de vacaciones se dedicaba a visitar diferentes centros para aprender de los mejores. Y tuve la enorme suerte de conocer a Sigmar Koppel en el Instituto Karolinska en Estocolmo. Después fui a Nueva Jersey donde me formé con el doctor Dick Bertes y donde hice grandes amigos. La persona que veis a la izquierda es Harold Cowell para que os hagáis una idea. Y es una persona que la considero como una especie de imagen y la tiene la misma edad que mi padre. Y a partir de ahí pues tuve la enorme suerte también de ir visitando muchos centros donde me dejaron asistir para aprender de ellos y que con el paso del tiempo esas amistades que hice en aquellos momentos se han convertido en un feedback contrario. Es decir, antes iba como alumno, como visitante para aprender y con el paso del tiempo pues soy invitado para compartir mis conocimientos lo cual es algo que me llena de orgullo. Y entonces, bueno, pues me considero una persona afortunada porque sigo teniendo grandes amigos en los grandes centros de referencia sobre articulación temporomandibular y dolor o facial. De hecho, pues una de mis últimas colaboraciones es en el campus de verano que organiza el doctor Daniel Manfredini en Marina di Carrara en Italia. Un gran amigo también. Y puedo decir que pues pues que he cogido y he aprendido de los mejores. Han sido todo intersecciones han sido todo encuentros casuales que han llevado a hacer grandes amistades y a tener muchos sitios donde considero que tengo casa. Claro, esto no tendría sentido si nos contara que una de mis grandes pasiones y también por eso creo en cierto modo viene mi gusto por el storytelling es mi pasión por la docencia y mi pasión por enseñar. Yo he sido profesor durante muchos años de la Universidad de Valencia. Dejé mi posición de profesor asesciado porque pensaba que iba a aportar mucho más viajando y aprendiendo en otros sitios y compartiendo en otras universidades. Y hoy en día pues estos son todos los centros donde he cogido y donde he enseñado. Pero bueno, otra de mis grandes pasiones como ha dicho Luis es el deporte. En concreto soy un apasionado del triatlón de larga distancia y llevo a mis espaldas ya 15 participaciones o bueno, 16, pero 15 completados triatlones de distancia Ironman y también fruto de esas conexiones o de esas casualidades que al final acaban siendo causalidades pues he participado sin quererlo ni beberlo en el campeonato del mundo en el mítico Ironman de Hawái. Pero bueno, eso también me llegó y mi inquietud me llegó a seguir aprendiendo porque para prepararte para un triatlón de distancia de Ironman tienes que coger y tienes que aprender mucho sobre preparación física, sobre preparación mental, sobre nutrición. Pues también me enrollé en la Ironman University y he sido también profesor en algunos webinars para Ironman porque en el fondo mi gran pasión es la docencia y sobre todo ayudar a la gente a cumplir sus metas, a cumplir sus sueños y eso es parte de mi historia. Como os he dicho, bueno, pues aquí pasó algo también. Llegó un momento que necesitaba algunas otras cosas que llenaran ese vacío disruptivo en el cual me vi en un momento inmerso y qué mejor sitio que Silicon Valley ahí donde todas las ideas disruptivas y todas las startups en América tienen su cabida y hice dos estudios. Un estudio pues graduado sobre innovación y emprendimiento y después pues también una semana de inmersión sobre innovación, sobre liderazgo en ciencias de la salud que ha sido una de las grandes experiencias de mi vida. Allí fue donde aprendí un poco el storytelling porque en el fondo no sólo como lo está enfocando Luis para o como lo estamos enfocando me pidió Luis que lo enfocara así para hablar de qué cabida tiene el storytelling en el marketing y en la marca personal sino también hay que reconocer el poder de las historias tal y como nos la cuentan nuestros pacientes y cuando somos profesionales de la salud como sois la mayoría de vosotros que estáis escuchando tenemos que escuchar muchas historias y en el fondo cada paciente que tenemos trae una historia distinta a la consulta y nosotros debemos de ser capaces de integrarnos en esa historia para ofrecerle un gran servicio. Sin embargo hoy vamos a hablar de algo diferente ¿no? Todos sabemos que nuestra presencia dentro de lo que es el reclamo publicitario que es parte de nuestra visibilidad que nos permite después tener consultorios o consultas profesionales de éxito se basa en la publicidad y en el marketing y hoy en día pues los canales digitales han ganado por supuesto a todo el resto de canales y quizás a mi juicio de una manera un poco desproporcionada porque yo también soy un gran defensor del apagamiento digital es decir hay que mantener o hay que intentar saber mantener aparte lo que es tu vida personal o que es tu presencia profesional pero en el fondo sí que tenemos que presentarnos como marcas y reconocer que cada uno de nosotros de cara a su paciente acaba convirtiéndose o deberíamos de acabar convirtiéndose en una marca y quizás el storytelling también es una gran herramienta que nos puede permitir realizar esa labor de marketing y de acercamiento hacia la presentación de nuestra marca personal en los medios digitales quizás de la manera más ética posible el storytelling no es más que una técnica y es como veis aquí contar una historia sobre una compañía o una marca en este caso nosotros mismos con la fidearia de crear una serie de vínculos de tipo emocional con nuestra audiencia con nuestros seguidores con nuestros pacientes de forma que el impacto a conseguir en ella sea todavía mayor del que se hubiera obtenido cualquier otro tipo de estrategia de publicidad o de marketing ¿quién no gusta de mirar fotos del pasado? sobre todo fotos de cuando éramos pequeños fotos en blanco y negro para los que ya tenemos una edad y rondamos o hemos sobrepasado los los 50 donde se evocan en nuestra mente la historia nuestra propia historia y la historia de nuestros padres yo soy un gran amante de mirar fotografías antiguas y de imaginarme cómo vivieron mis padres en la posguerra aquí en España y sobre todo también cómo vivieron su vida mis abuelos mis fotos la verdad es que no me importan tanto porque en esos aspectos creo que tengo un buen cerebro tengo una buena memoria ya sabéis que el cerebro está diseñado para recordar cosas lamentablemente en algunas situaciones ¿no? porque esto también se puede volver en nuestras contras pero hay veces que como veis aquí en esta en esta fotografía simplemente el volver a ver un paisaje que habíamos visto 20 años antes nos puede llevar a evocar una imagen una historia un pequeño momento que sucedió hace 20 años y que sin embargo todo ese paisaje que rodea lo que era la verdadera historia es capaz de evocar en nuestro cerebro esa reacción emocional en el fondo la misión de las historias cuando nosotros las utilizamos para que nuestros pacientes nos conozcan mejor y confíen decididamente en nosotros es siempre la misma es caminar juntos no es contar tu historia y ya está es intentar que el paciente se siente identificado e incluso caminar de la mano con él enseñándole un camino en el cual él pueda estar muy interesado en el fondo lo que perseguimos es apelar a los sentimientos y a las emociones de su audiencia de tal manera que cuando contamos esa historia tenemos que provocar ciento grado de asombro o de implicación en esa historia que estamos contando siempre en el fondo transmitimos aspectos importantes de la marca como son los valores que tenemos nosotros nuestra misión y cuál es la visión que tenemos para lo que pretendemos hacer y lo más importante de todo es que genera esa relación de confianza que toda marca quiere conseguir con su público objetivo en este caso una relación de confianza por parte de nuestros pacientes también es importante que una buena historia hace que el usuario la recuerde y la retenga y que ese recuerdo permita enlazar ese mensaje que transmitimos con nuestra propia marca de tal manera que al final esto que hablamos de la experiencia del usuario sea lo más satisfactoria posible y que esté presente siempre en el momento en el cual tenga que tomar una decisión y esa decisión no sea otra que elegirnos a nosotros para que seamos los que cuidemos de él hay estudios en los cuales se revelan que los contenidos en vídeo o las infografías son capaces de hacer que el impacto suba de un 8 o 9% hasta un 52 54% esto significa evidentemente que hay que reconocer la importancia del contar historias o del marketing visual del visual storytelling por eso Instagram también se ha convertido en un canal importante porque genera imágenes que en el fondo cuentan historias o pequeñas historias pero no debemos de perder siempre la perspectiva en que la distancia más corta entre un ser humano y la verdad o al menos su verdad es siempre esa historia es una frase que me encanta de un autor que me encanta que es Antonio de Melo que es un libro que se llama Una mirada al amor que os lo recomiendo encarecidamente y si veis estas gráficas veis que cuando estamos hablando de tweets o de otro tipo de canales cuando hay tweets que hablan de vivencias o de experiencias estos tweets consiguen más retweets que los tweets sobre comentarios generales que no están relacionados con vivencias personales de la persona que tuitea y cuando vemos cuál es el engagement según el tipo de post pues volvemos a tener algo parecido es decir fijaros que cuando hablamos de compartir fotografías imágenes que en el fondo cuentan en cierto modo una historia o cuando el post está relacionado con una pregunta abierta sobre la cual se genera una discusión pues el engagement es mucho mayor evidentemente los blogs que se han convertido en blogs de éxito o en blogs millonarios o que han sido capaces de generar mucho dinero simplemente contando pequeñas historias lo son porque cuentan historias historias que crean una sensación de enganche al consumidor de esa información o de esa historia que hace que quede enganchado es decir Robert McKee uno de los grandes del marketing dice que el storytelling con persuasión triunfa siempre sobre las estadísticas que el marketing es para la gente y nos guste o no hay que reconocer que la gente somos personas sobre todo somos seres emocionales y que hay que apelar siempre a ese punto emocional para conseguir a partir de aquí pequeñas diferencias una cosa es el contenido de la marca y otra cosa es el storytelling es decir para realizar una buena acción de marketing no basta con tener un contenido de valor que sea interesante para la audiencia evidentemente siempre estamos hablando de aportar valor no estamos hablando tanto de un servicio sino del valor no hablamos tanto del dinero sino sobre el valor pues bueno el valor es importante y el branded content se encarga de transmitir los valores deseados pero el storytelling es importante porque es lo que verdaderamente al contar la historia los traslada para conectar emocionalmente desde un punto de vista emocional que es lo importante con un público objetivo consiguiendo el engagement necesario de ahí que uno y otra se complementa es decir una buena historia sin nada de contenido no sirve para nada y un buen contenido sin una buena manera de contar una historia también sirve para bien poco es decir como podemos observar estamos hablando de dos técnicas que son distintas dentro de la estrategia de creación de contenido pero que de forma complementaria y utilizadas de forma complementaria o de sinérgica los resultados pueden ser realmente increíbles ¿por qué? porque siempre hay una historia en algún lugar que está esperando a ser contada en este caso cuando nosotros nos presentamos ante nuestra audiencia y si hablamos de profesionales de la salud evidentemente estamos hablando de seguidores pero sobre todo de pacientes o de potenciales pacientes siempre tenemos algo que contar el paciente no quiere saber solo lo que hacemos quiere conocer algo de nosotros y es bueno porque nosotros nos ponemos siempre a un nivel personal y humano y demostramos que también tenemos ese lado más humano que hace que el paciente siempre se sienta mucho más relajado y confíe mucho más en nosotros y esa historia que puedes contar es cuál ha sido tu mayor logro qué cosa has hecho en la vida que te ha exigido más coraje cómo vio la luz la idea para que tú empezaras ese negocio cuál es el reto más importante que has tenido que afrontar en tu vida qué aspecto de ti y de tu personalidad es lo que más sorprende a los demás qué experiencia que has tenido la vida tú le asignas un mayor valor qué es lo que de verdad te inspira o qué es lo que los demás dicen de ti fijaros que tenemos muchas historias que contar y mucha información que transmitir es muy importante también cuáles son nuestras inspiraciones y nuestros objetivos que sepan de dónde venimos y por qué hemos decidido hacer lo que hacemos en el fondo toda esa historia tiene un estudio longitudinal veremos que o un recorrido longitudinal que después veremos que se puede realizar de una manera o de otra y hay veces que podemos decir bueno yo de verdad no sé qué contar no sé en el caso de duda pregunta siempre a tus amigos a tus conocidos a tus familiares porque seguro que ellos saben cuál es tu historia y seguro que te puedo decir cuál es la parte buena de tu historia de verdad recordar esto siempre esto enlaza mucho con la marca personal porque estamos hablando de contar historias para potenciar o para acercar al paciente al conocimiento de lo que es nuestra propia marca como autores en el fondo la marca no es más que una historia la historia que se evoca cuando oyes el nombre o ves un logo y es exactamente lo mismo cuando los pacientes oyen nuestro nombre o ven el logo en nuestra clínica automáticamente deben de sentir una reacción emocional que les lleve a recordar una historia una historia que les hable de calidad de fácil de usar de fácil de acceder a nosotros de que adoptamos la tecnología necesaria de que somos ofrecemos un rendimiento elevado o un extraordinario servicio dicho de otro modo la marca es aquello en lo que la gente piensa cuando oye nuestro nombre es un gran doctor es una persona que hace que las cosas sucedan es una persona que conecta a las personas entre sí es una persona con la que me gustaría trabajar es una persona que está siempre dispuesto a ayudar es una persona que antepone siempre sus intereses antes al interés de la compañía antes al interés personal o es una persona que genera confianza en una persona en la que puedes confiar en el fondo la marca es aquello en lo que esa persona piensa cuando oímos o oye nuestro nombre es algo que como hemos dicho se evoca cuando oye nuestro nombre o ve nuestro logo el logo es importante quizá para construir un logo o para hacer una marca potente a través de un logo en profesionales de la salud sea un poquito más complicado pero no por ello debemos de dejar de intentarlo yo creo que más importante en el fondo que diseñamos y escribamos esa frase ideal que describe nuestra marca ¿quiénes somos? ¿qué ofrecemos? en pocas palabras tenemos que ser capaces de en una frase describir qué es aquel aspecto que nos diferencia y que por lo tanto es nuestra mayor fortaleza en el fondo tenemos el 95% de control sobre esto es decir y los componentes son la historia es decir qué hemos conseguido hasta ahora y qué es lo que vamos a conseguir porque estamos inmersos en una serie de estudios que nos llevan en una dirección la interacción es decir cuál quieres que sea tu estilo de interacción y esto va desde la manera en la que te muestras hasta los canales de marketing digital que tú utilizas porque puede que nosotros yo en mi caso pues Instagram ni lo toco y quizás más LinkedIn quizás más Facebook pero solo para aspectos puramente profesionales dejando totalmente fuera mis aspectos personales es una decisión personal mía la revisión es decir qué es lo que quieres que mis compañeros mis subordinados mis jefes digan de mí o piden de mí cuál es el emplazamiento de decir en qué canales o en qué sitios queremos mostrar nuestra presencia porque es algo que también es puramente elegido la publicidad es decir cómo vamos a hacer que los demás sepan de nosotros y ahí hablamos de marketing interno y por supuesto de marketing externo de generación de contenidos y que esos contenidos nos lleven hacia nosotros y la referencia sobre todo cuando hablamos de nuestra red de contacto y de cómo la pensamos expandir este en mi caso ha sido quizás el mayor valor porque a través de mis antiguos estudiantes y de mis antiguos compañeros se creó una potente red de referidores que me ayudaron a convertir mi modelo de negocio y mi consulta personal en una consulta de éxito independientemente como ha dicho Daniel de los conocimientos que tú ya te has encargado de adquirir o de seguir adquiriendo para ponerte siempre un punto por por encima un punto por delante a partir de aquí hay ciertas lecciones que me gustaría compartir con vosotros como reflexiones sobre el análisis de una marca personal la primera es la gente y debemos de reconocer que la gente nunca nos va a experimentar objetivamente la gente también tiene sus emociones y de ahí viene aquello de tu marca te precede que sería otra manera de decir que nuestra fama nos precede después la primera impresión cuenta y cuenta mucho siempre se dice que solo tendrás una oportunidad de mostrar una buena primera impresión nunca tendrás una segunda oportunidad de lograr una buena primera impresión y en el fondo nuestras comunidades sobre todo en el punto de vista digital lamentablemente se forman una impresión de una manera muy rápida muchas veces sin llegar a conocerlo quizás esta es una de las cosas que a mí también me han llevado a no mostrar ciertas partes de mí de una manera deliberada sobre todo como os he dicho yo en el aspecto personal todos tenemos una parcela en la cual nosotros decidimos hasta qué punto nos exponemos pero bueno hay que reconocer que eso también puede tener impacto en la cantidad de éxito que tú tengas después es decir en la visibilidad que tengas que es una de las partes yo no creo ni mucho menos que sea la más importante ni la absoluta para coger y para tener éxito porque tendríamos que empezar aquí también ahora a redefinir lo que es el éxito a partir de ahí es importante que tengamos en cuenta que lo más interesante sería construir una única marca ser auténticos y mostrarnos como lo que somos como una globalidad no somos una parte de esto otra parte de esto y tengo tres marcas distintas porque una marca fuerte sólida genuina es siempre una ventaja competitiva con respecto al resto y ahí también hay un pequeño inciso que quería decir nuestro currículo es sólo una pequeña parte de nuestra marca podemos tener un currículum extraordinario tener una formación extraordinaria tener muchas publicaciones internacionales pero si después esto no lo damos a conocer de alguna manera evidentemente esa imagen que tendrán las personas cuando oigan nuestro nombre o cuando vean nuestro logo no será el que nosotros perseguimos ni el apropiado ¿qué podemos decir sobre el storytelling? todas historias tienen un ciclo y este ciclo se puede recorrer en varias direcciones pero por lo general es este necesita un trasfondo una situación un elemento de partida necesita de un personaje que sea el héroe de la historia o el personaje de la historia o el villano de la historia nosotros vamos a pretender ser más héroes porque vamos a intentar crear finales felices y vamos a intentar solventar problemas de una manera lo más disruptiva posible tendremos esas piedras en el camino esas personas o esas situaciones que vayan en contra de nuestro objetivo tendremos mentores que nos apoyen habrá un viaje a lo largo del tiempo que termine en una victoria que tenga un trasfondo de una moraleja o una enseñanza y que esto en el fondo se pueda convertir hasta en un ritual y eso en el fondo es el ciclo de una historia todas las historias más o menos están elaboradas alrededor de esto y cuando contemos nuestra historia personal sería bueno también que podamos coger y podamos adaptar la manera de contar nuestra historia a este ciclo de la historia y aquí podemos hablar de una estructura lineal con un pasado un presente y un futuro es decir este ha sido el problema esto es donde estoy ahora y como voy a resolver y esto es lo que pienso crear o hacer todo lo contrario esa sensación de flash forward donde existe un evento problemático en un futuro que afecta de alguna manera al protagonista que no es tanto nosotros como nuestros pacientes y que da pie a que exista un cambio tanto en el pasado como en el presente y que nosotros reconozcamos que venimos de algún sitio y que a partir de ahí estamos realizando alguna acción para transformar ese futuro que nosotros ya hemos anticipado es decir esto sería un poco el ciclo del proceso del storytelling digital donde tenemos o venimos con una idea donde hacemos una exploración una investigación un aprendizaje donde escribimos nuestro guión donde planificamos qué vamos a hacer y a partir de ahí creamos una serie de canales imágenes de audio de vídeo utilizar un mix de esos canales para después compartir y después tener un feedback y una reflexión sobre esa respuesta para crear nuevos momentos o nuevas historias que compartir fijaros que en el fondo esto es algo como deliberado porque en el fondo los tipos de narración pueden ser en primera persona o en tercera persona si elegimos ser nosotros o elegimos ser el paciente la persona que va a ser el protagonista de esa historia pero en el fondo fijaros que hay algo que es que siempre aparece que es ese arte de contar historias focalizando sobre todo en transmitir una emoción es decir tenemos un inicio unos protagonistas una información una especie de nudo un punto álgido donde se va a mostrar la resolución del problema y a partir de ahí vamos a tener una reflexión con un feedback de lo vivido y un final que puede llegar a conectar con el inicio fijaros que cuando hablamos de historias hablamos sobre todo de muchas pequeños tips que aparecen a lo largo de nuestra vida y que debemos de saber conectarlo aquí me viene a la memoria aquella frase famosa de Steve Jobs en aquella conferencia de graduación de estudiantes en la Universidad de Stanford que habla que los puntos en la vida solo se pueden unir mirando hacia atrás y entonces cuando contéis vuestra historia recordar esto es decir tenéis momentos tenéis situaciones tenéis pequeñas historias pero para crear un hilo argumental solo lo podréis hacer mirando hacia atrás estos son los cuatro elementos básicos ¿no? un mensaje un conflicto una solución y unos protagonistas y después hay un modelo de storytelling que es el adaptado al branding personal a la marca personal y a la marca digital y es ¿cuál es nuestro posicionamiento actual? ¿cuál es nuestro target? ¿cuál es nuestra diana? ¿a quién nos pretendemos dirigir? ¿qué personajes vamos a elegir? Evidentemente nosotros el paciente y junto con rasgos asociados a la personalidad vamos a transmitir un mensaje para crear una relación de confianza es decir hay ocho pasos para usar la narración digital que es comenzar con la idea investigar explorar aprender escribir la narración dibujar y planificar un guión seleccionar los recursos editar y montar vídeos imágenes postcard compartirlos y después sobre todo la medición y la reflexión hay varios ejemplos que pueden ser describir acciones de éxito es decir describir cómo se ha implementado con éxito un cambio en el pasado pero que pueda hacer imaginar al oyente cómo puede funcionar en su situación por ejemplo mostrando cómo hemos tenido un caso clínico y el paciente puede coger y puede decir bueno esto me puede funcionar a mí estás narrando una historia y estás evocando una relación o una reacción emocional en el paciente que puede sentirse que él puede ser también parte de esa historia en el futuro hay otro ejemplo que es comunicar quién eres que en el fondo es realizar una especie de drama atractivo para el público a través de una fuerza pero sobre todo mostrándonos parte de nuestra vulnerabilidad de nuestro pasado y reconociendo que nosotros también hemos cometido errores y que somos personas igualmente vulnerables y hay muchas veces que el mostrarse o mostrar nuestras vulnerabilidades es más potente que mostrar nuestras fortalezas de cara al contar una historia y cómo hemos superado esas vulnerabilidades o cómo las hemos enfrentado a ellas hay otra técnica es el de transmitir valores es decir ser familiar con la audiencia y fomentar una discusión activa sobre esas cuestiones que se planteen sobre el valor que queremos promover hacer en todo momento la audiencia partícipe de una serie de discusiones o disquisiciones filosóficas sobre una serie de valores en los que ellos también se muestren como parte de la historia o protagonistas podemos utilizar el storytelling para comunicar nuestra marca es decir sobre todo yo sigo pensando que lo más efectivo es el propagar de boca a boca un producto o un servicio a través de una tercera persona en el que esa persona que nos quiera comprar o quiera comprar nuestro servicio o quiera adherirse a nuestra comunidad tenga confianza es decir un tercero creíble por eso bueno también ha tenido tanto auge el tema de los influencers puedes utilizarlo para desmentir rumores y en este caso lo mejor es siempre destacar por medio de una técnica de humor suave algún aspecto de un rumor con el objetivo de revelar que el mismo ese rumor es falso o carece de todo razonamiento lógico y podemos utilizar el storytelling también para esto lo podemos utilizar para compartir conocimientos es decir centrándonos en un problema determinado y mostrar con algún detalle cómo esa situación se ha corregido explicando el porqué o el cómo funcionó la solución que nosotros aportamos a ese momento ya sabéis que compartir conocimientos en el fondo es transmitir el valor no sólo para pacientes sino también para nuestros compañeros y sobre todo también después liderar hacia el futuro es decir hoy en día necesitamos cada vez líderes que tengan unos valores éticos más arraigados dentro de lo que son las ciencias de la salud la transformación digital es algo maravilloso y es algo obligatorio pero no debemos de dejar de pensar que estamos tratando con pacientes y con seres humanos y esto es de las cosas que yo tenía más miedo cuando me involucré en estos estudios de innovación y liderazgo en la universidad de Stanford y después tuve la enorme suerte de conocer a Abraham Bergués que lo que nos explicó fue todo lo contrario es decir detrás de cada paciente está ese ser humano que nunca va a desaparecer y que lo que esa computadora necesita es un doctor no lo que el doctor necesita es una computadora en este caso liderar sería evocar un futuro que queremos crear sin proporcionar detalles excesivos que probablemente no podrían concretar en la narración porque todavía ni siquiera los conocemos pero dentro del storytelling las historias son de largo la tecnología o nuestra tecnología más importante es decir el contar historias tiene mucho más poder que el tipo de tecnología o de canal que empleemos para transmitirlo una buena historia es siempre más importante ¿por qué? muy sencillo porque con una buena historia nosotros estamos generando un impacto emocional importante en aquella persona que la oye y eso es lo único que va a permitir de verdad que eso se transforme en una acción es decir cuenta historias que transmitan emociones para poder cambiar parcialmente el mundo a mí hay una frase que me gusta mucho que es de Gandhi y decía conviértete en aquella parte del mundo de la que quieres formar parte o sea sé ese cambio que tú quieres ver reflejado en el mundo conviértete en parte del cambio que tú quieres ver en el mundo a partir de aquí hay grandes marcas y algo que tienen en común las que os voy a presentar y os voy a poner algunos vídeos es que en muy poco tiempo cuentan historias para acoger y para reforzar su sentimiento de marca fijaros esta primera de la Coca-Cola alex 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 pero fijaros como Coca-Cola que es famosa por generar experiencias o por el marketing experiencial es también una de las grandes compañías que genera historia en este caso esa campaña de marketing que hizo para poner distintos nombres y que tú cuando fueras al supermercado buscaras tu nombre puesto en la lata de Coca-Cola fuera el cero fuera el light fuera cero cero la felicidad tiene un color y ese color está hecho para ti diseñado especialmente para ti hay otras empresas que refuerzan su marca fundamentalmente contando historias fijaros este vídeo donde se cuenta un poco la historia y la trayectoria de quizá el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos el mítico Michael Jordan y podemos ver parte de lo que es su historia como jugador de baloncesto como su anuncio cuando dejaba el baloncesto como jugador de béisbol sus primeros logros sus grandes momentos como aldeta a lo largo de las diferentes etapas de su vida fijaros como solo al final del vídeo cuando el vídeo ya está terminando y donde prácticamente solo se utiliza la historia con flashback hacia el pasado imágenes que mezclan el futuro y el pasado fijaros que aquí está jugando a fútbol americano solo al final aparece el just do it y el icono de él es decir se basan fundamentalmente en contar historias uno de los grandes contadores de la historia es Howard Sult el fundador de Starbucks y ellos cuentan la historia no solo de lo que fue la creación de su marca y el origen de Starbucks un viaje a Italia y el enorme gusto estar en una cafetería que le hiciera sentir como su propia casa o la extrema pobreza la que vivió su padre cuando perdió su trabajo lo cual hizo que él cuando montara esa cadena le motivara a crear una empresa que ofreciera prestaciones de salud a sus empleados pero fijaros la pasión que tiene Howard Sult por contar historias que hasta es capaz de contar la historia de cómo con la pasión con la que él siempre se caracteriza eligieron y por qué el icono de la marca Starbucks la tradición de navegación de los primeros comerciantes de café y sacando viejos libros de marineros encontraron un logo basado en un viejo grabado en madera nórdico del siglo XVI una sirena con dos colas y después eso lo integraron en un círculo formado por el nombre original de la tienda Starbucks Coffee Tea and Spice Starbucks café te y especias fijaros también como Starbucks al final en sus historias con su storytelling de marca se ha enfocado en la actualidad en contar historias sobre la gente normal gente que sale de la cárcel gente que pierde el trabajo historias de como veis gente ordinaria pero que han realizado pequeñas acciones que generan grandes diferencias en el mundo sobre todo de voluntariado de superación personal de participación en la comunidad de ayuda a los demás y entonces fijaros que habla de gentes normales como grandes héroes y después un par de historias que también es interesante una cómo surgió el logo de Airbnb ya sabéis que es la mayor cadena de alquiler de propiedades que te permiten vivir como en tu propia casa durante el periodotipo que tú elijas y fijaros el logo de la izquierda el de Airbnb y cómo desde ya hace algunos años desde el 2014 ese logo cambió pues bien fijaros como ellos también han sabido integrar el storytelling a la hora de explicar por qué eligieron cambiar de ese logo que no decía nada algo que dice mucho sobre lo que son los valores de su marca conectar y compartir sentirse aceptado y seguro en la propiedad que elijas tener algo o la posibilidad de visitar cualquier sitio algo más allá que simplemente viajar sino tener una experiencia imaginar un mundo donde todos pertenezcamos a él o te haga sentir y esto necesitaba un símbolo que no simplemente fuera un icono una pintura un logo sino que pudiera significar la pertenencia por eso por eso le llamaron el pelo de belonging que nos representara a todos y que significara cuatro cosas por un lado la gente por un lado los lugares por otro lado el amor y por otro lado la propia marca entonces fijaros cómo son capaces de contar también con técnicas de storytelling el porqué realizar un cambio en el logo quizás de todas las historias o de todas las compañías que se han apoyado en el storytelling haya sido Apple o haya sido Steve Jobs porque es la persona disruptiva que lo caracteriza la que se haya apoyado más de las técnicas del storytelling como veremos después a la hora de contar cómo han cogido y en el lanzamiento del iPhone esos pequeños dos o tres minutos que se hicieron algo realmente viral y realmente memorable pero en el nacimiento del iPod hay también una gran historia y esa historia se recuerda dentro de los anales del marketing porque es lo que llevó a ese cambio y lo que mostraba ese espíritu disruptivo que tenía Steve Jobs cuando le presentaron sus ingenieros el primer modelo de iPod y lo cogió en sus manos vio que no había algo o no sentía él que había algo especial en él y le dijo a sus ingenieros creo que es demasiado grande sus ingenieros intentaron sin mucho éxito porque veréis lo que pasó dentro de esta pequeña historia convencer a Steve Jobs de que no se podía hacer nada con la suficiente tecnología como para tener un listado de canciones una cantidad de información que permitiera ese procesamiento táctil de cara a tener un reproductor de MP3 mejorado que era lo que en ese momento se pretendía sin que fuera más pequeño Steve Jobs ni corto ni perezoso cogió ese primer prototipo de iPod en su mano se acercó al acuario que tenía en su despacho y lo dejó caer conforme el iPod iba alcanzando el fondo empezaron a salir burbujitas y entonces dijo veis esas burbujas significan que ahí dentro hay espacio esto se puede hacer más pequeño coger y hacerlo esa es la gran historia pero bueno Steve Jobs aparte es una persona disruptiva era un gran contador de historias y estos dos o tres minutos como se iba diciendo se convirtieron en algo memorable dentro de lo que es los anales o la historia del marketing porque fijaros que están cogiendo y están contando a través de una historia con unos inicios en los cual plantea una situación de partida donde ellos han sido innovadores que es la creación de uno de los primeros ordenadores personales y entonces habla de la creación del Mac en el 2001 habla de la presentación del iPod en la cual se cambió la forma en la que todos teníamos de escuchar música pero no solo cambió eso sino cambió totalmente la historia de la música empezaron a desaparecer los vinilos empezaron a desaparecer los CDs y a partir de aquí ellos presentan algo donde hay tres productos revolucionarios un primero que es un iPod con una pantalla más grande y que tenga controles táctiles fijaros simplemente esto qué reacción provoca en la audiencia y cómo está manteniendo o controlando el tiempo de cara a la presentación de la información porque acto seguido presenta que también van a introducir un revolucionario sistema de telefonía móvil o un revolucionario móvil digital y después un dispositivo de comunicación con internet avanzado esas tres cosas que hasta entonces iban por separado un iPod con una pantalla grande y controles táctiles un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo para poder conectarte a internet de un modo avanzado uno otro y otro y a eso le cogieron y le llamaron el iPhone fijaros que es una manera de contar una historia donde va creando un suspense y llega un momento en el cual ha generado ese momento álgido donde plantea esa solución y la cuenta como en la historia en ese bautismo del iPhone para terminar os quiero compartir una historia que para mí ha sido una de las más inspiradoras dentro de lo que es el storytelling me gusta contar esta historia de dos triatletas míticos yo tengo la suerte de conocer a uno de ellos al primero que al final se convirtió en el malo de la película porque siempre ganaba y no dejaba ganar nunca al otro y es que durante mucho tiempo el mítimo el mítico campeonato del Iron Man de Hawaii estuvo dominado de una manera incontestable por el atleta que veis a la izquierda con el pantalón verde se llamaba Dave Scott el atleta que veis a la derecha con el pantalón amarillo y vestido totalmente amarillo Mark Allen había intentado en los cinco años anteriores poder ganar el mítico Iron Man de Hawaii y en esos cinco anteriores Dave Scott no le había dado ningún tipo de opción Mark Allen ya no sabía por dónde atacar por dónde subirse llegó incluso a plantearse que nunca sería capaz de ganar el Iron Man de Hawaii hasta que un buen día de 1989 sucedió lo que nadie parecía o creía que pudiera pasar y es que bueno durante los 3,8 kilómetros nadando durante los 180 kilómetros en bicicleta y durante prácticamente los 42 kilómetros de la maratón hace un calor extenuante Mike Scott David Scott y Mark Allen fueron codo con codo hasta que Mark Allen en un último kilómetro o kilómetro y medio decidió quitarse toda su presión mental dejarse fluir dejar fluir el momento dejarse llevar y conseguir lo que hasta entonces parecía imposible que era desrotar a David Scott y se haría así con su primer título dentro de lo que es el mítico Iron Man de Hawaii al que posteriormente llegarían otros 5 más hasta el punto que llegó a igualar la marca que parecía inalcanzable de David Scott de 6 campeonatos del mundo del Iron Man de Hawaii este fue su primero y se le llama Iron War porque estuvieron codo con codo hasta el final hasta que justo en ese momento hubo algo dentro de la mente de Mark Allen que el hijo ataca y eso se ha convertido en la gran historia del campeonato del mundo del Iron Man os contaba esto porque hay veces que la historia suele repetirse y es importante porque puede que alguien haya prestado atención y eso es algo que es nuestra labor contar historias que generen algún tipo de cambio que pueda producir un cambio beneficioso en el mundo algunos años después la situación volvió a repetirse con dos protagonistas completamente diferentes el australiano Chris McCormack y el alemán Andreas Rehler y fue por así decirlo por lo menos al final un calco de aquella batalla épica que tuvieron David Scott y Mark Allen en 1989 y en los últimos kilómetros de la maratón Chris McCormack y Andreas Rehler compartieron codo con codo también los últimos kilómetros hasta que en un gesto de inteligencia y de templanza Chris McCormack hizo exactamente lo mismo que algunos años antes había hecho Mark Allen para derrotar a David Scott atacó exactamente en el mismo punto en la última subida hacia Palani Roll y la bajada hacia la meta exactamente en el mismo sitio y la historia se ha repetido la moraleja es que la historia puede repetirse muchas veces y siempre hay alguien más listo que otros que puedan haber prestado atención así pues el storytelling es para nosotros nuestra mejor herramienta de marketing con esto simplemente me gustaría agradeceros no vuestra atención sino sobre todo vuestra amable invitación la atención también sé que es difícil aquí en Europa ya son casi la una de la mañana y tenéis ahí las vías donde podéis contactar conmigo por si tuvierais cualquier tipo de inquietud estaré más que encantado de coger y de poderme poner en contacto con vosotros y compartir parte de estas historias así que muchas gracias y cedo la palabra a Luis Daniel por si hubiera algún turno de preguntas o de comentarios o de compartir Hola Tony oye Tony muchísimas gracias por la plática por el tema de storytelling a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque profundamente nunca me he metido a investigar el tema de storytelling o sea siempre uno asume uno uno sabe que es como un cuento pero ya estas estructuras que tú nos mostraste que al final de cuentas todos hemos sido receptores de storytelling en los productos o en el marketing que hacen diferentes compañías hay otras que son unas más memorables que otras como tú dices pero ya verlo desmenuzado creo que hace explorar la creatividad de cada uno de nosotros porque aunque no seamos marqueteros pero cuenta historias un storytelling es algo que hemos hecho desde toda la historia de la humanidad y como no está reservado exclusivamente para estas agencias de marketing sino también para que tú puedas explorarte a ti mismo y reinventarte y buscar de manera pequeña grande o como tú quieras manejarlo hacer tu propio marketing tanto de ti mismo como tú bien lo mencionabas como red social como Antonio como Daniel como Pedro o ya también llevarlo al siguiente nivel a manera de tu marca de tu empresa tu marca de tu negocio y nos ilustra mucho estos pasos o estos métodos que tú mencionas o que tú has compilado en tu experiencia para darnos ideas y ser más creativos yo cuando hablamos hacemos conferencias de repente decimos que la creatividad no es limitada para otras personas no es para los pintores no es para los escritores no es para los artistas el odontólogo entre otras profesiones también puede ser creativo más con este tipo de cosas que tú nos dices en lo que yo entiendo que también lo podemos hacer muchas veces como odontólogos creemos que nada más vemos dientes pero hay tantas cosas Tony que podemos hacer que podemos llegar a sobrepasar nuestros límites que nos inspira a poder llegar más lejos no sé tú qué opinas de ello bueno en el fondo es parte de mi propia historia es lo que creó ese viraje de un buen día enrolarme en ese camino difícil como tú dices el completar ese programa por graduado de emprendimiento y liderazgo en la universidad de Stanford no es fácil tienes que estudiar tienes que hacer los trabajos tienes que hacer ensayos tienes que hacer exámenes pero también la ventaja que tiene y una de las cosas que a mí me gustaron es que podías diseñar tu propio esquema y curiosamente el de storytelling fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención todos en función de nuestro perfil podemos estar más interesados en alguna u otra técnica de marketing o en alguna u otra técnica de innovación pero algo de lo que nunca nos vamos a escapar va a ser del storytelling porque antes o después le vamos a tener que contar a nuestros clientes o a nuestros pacientes cuál es la historia que subyace a nuestra marca personal o a nosotros para acoger y para generar esa confianza o vamos a tener que saber escuchar y analizar las historias de los pacientes de cara a ofrecer mejores soluciones a sus problemas porque para una misma boca con una misma situación o para un paciente con una misma situación cuando hay una historia completamente diferente detrás de él la solución necesariamente pasa por esa creatividad a la hora de ofrecer quizás soluciones distintas que se adapten mejor a lo que son sus deseos o a provocar un mejor impacto en su calidad de vida que podías utilizar con otra técnica que incluso en ciertos foros puramente científicos podría considerarse hasta más innovadora y que esta creatividad no es ajena de nosotros como profesionales de la salud porque a veces a veces te digo cuando nos invitan a dar conferencias nos topamos con colegas que a veces aquí en México sí son medio cuadrados ¿no? y cómo y te miran y te dicen ¿y cómo es posible que tú como odontólogo puedas hacer eso si nomás sacamos dientes? y ahí está dentro del concepto personal que tengas tú pero a veces nadie nos dijo Tony que podíamos ser diferentes que podíamos explorar otras cosas que tienes tú más allá de estar clavado en el diente y a mí como mensaje de lo que tú ahorita nos mencionas es de todos los conceptos es que te puedes atrever a ser una mejor versión de ti a través de estas pláticas a través de este storytelling que tal vez ni tú pensabas que podías hacerlo porque te consideras un odontólogo que nada más trabaja dentro de la boca del paciente es lo que yo quiero motivar a los demás a que a que te pregunten a que para empezar ¿cómo llegaste a Stanford? una cosa es tener los medios económicos y otra cosa es ¿cómo te atreviste? porque luego no sé si te preguntaron en el camino a ti y tus colegas ¿qué estás haciendo ahí? nadie te preguntó nunca de colegas odontólogos ¿qué estás haciendo de innovación? ¿qué haces? ¿por qué no haces más cosas de orofacial pain? ¿nunca te topaste con esa pregunta? bueno me la encontré cuando empecé a contarlo la verdad es que cuando yo empecé fui también un poco reservado y tampoco lo contaba o sea que en el fondo tampoco había contado a mucha gente que estaba haciendo esto con lo cual no había mucha gente que me preguntaba oye y tú esto por qué ¿no? simplemente yo sabía que antes o después mi vida mi vida iba a dar un giro y que también en el fondo me iba a dedicar cada vez más a explorar nuevas alternativas en el campo de la educación en el campo de ayudar a otras personas a que fueran mejores versiones de sí mismas y los modelos disruptivos que te enseñan a mirar fuera de la caja como tú bien sabes son los únicos que te pueden coger y te pueden aportar de verdad esa visión después yo he tenido mucha suerte porque en aquellos tantos viajes que hice por motivos puramente profesionales para aprender un poquito más de facial pain de temporomandibular disorders y de sueño siempre me encontré con personas que no tenían absolutamente nada que ver con eso y siempre he hecho amigos y mantenía mis amigos fuera de esos campos el tener esas interacciones esas reacciones transversales han sido siempre las cosas más interesantes porque las grandes ideas evidentemente nosotros nunca vamos a inventar nada nuevo lo que hacemos es tener información de vías diferentes y sobre todo hacer que esas cosas como por arte de magia se junten y crezca esa idea o esa llama que nos lleve a sentir después esa porque toda esa formación era online había que completarla de alguna manera y yo quería visitar la Universidad de Stanford y embeberme un poco de toda esa sensación que se genera en ese sentimiento de emprendimiento de liderazgo de no hay límites a tu creatividad de no te vamos a decir que esto está mal porque se rompe de la norma sino para que algo triunfe precisamente tienes que haberte equivocado cuatro veces y tienes que haber tenido la historia o la idea más alocada para poder llegar a esa situación y eso es algo que de verdad me apasionaba y la verdad es que la experiencia fue memorable porque te juntabas con gente que no tenía nada que ver uno con la otra uno era el jefe de los aseguradores que aseguraban las aseguradoras de todo Oriente Medio otra era un jefe de una clínica dermatológica en Utah otra era la jefa de emergencias de Tasmania después había gente que habían creado startups para ayudar a los grandes valores a poder formarse sin recursos económicos previos y ayudaban como si fueran mecenas y había gente de todo tipo diferente en cuanto a y todo eran sobre todo relaciones de mucha generosidad a la hora de compartir conocimientos y muchos de ellos todavía estamos en contacto los de esa promoción ¿qué les dirías Tony a todos aquellos odontólogos que que tienen esa alma de emprendedor que tienen esa alma de ver como tú lo acabas de describir pero pero se ven frenados como nuestra mente a veces nos frena nuestros nuestros proyectos o nuestras nuestras palpitaciones ¿qué le dirías a todos ellos? porque creo por lo que yo acabo de percibir en ti es que te cambió la vida esa experiencia que tuviste sobre todo también la correlación con los colegas con los compañeros de estudio que más allá del aprendizaje que llevas tú en el salón y en el aula el hecho de estar en contacto con gente que está fuera de tu campo te hace pensar diferente y te lleva a otra experiencia pero ¿qué le dirías a toda esa gente que tiene miedo que tiene inseguridad y que dicen mira estoy entre estudiar innovación design thinking negocios y estudiar tal vez una técnica nueva en brackets de ortodoncia ¿qué les dirías a ellos? yo les diría que las dos cosas son válidas en el fondo pero que les van a aportar mucho más el enriquecerse con algo que esté fuera de su campo es decir yo tengo una máxima ¿no? es decir tú no eres tu profesión eres algo más que tu profesión tu profesión es una parte pero tú como persona eres algo más tú tienes tus hobbies o los deberías de tener tú tienes tus amigos fuera de la profesión dental o lo menos sería altamente recomendable tenerlos tú eres algo más de tu profesión y entonces bueno en mi caso yo siempre he sido un he tenido una curiosidad impenitente en aprender otras cosas diferentes y el estar siempre leyendo de cosas distintas ¿no? pero que eso siempre enriquece mucho más la transversalidad enriquece y y y crea equipos y crea amigos y crea experiencias inolvidables y es mucho más fácil encontrar amigos de verdad en disciplinas diferentes porque tienes mucho más que ofrecer y hablar de cosas diferentes porque ya sabes que muchas veces al final los dentistas acabamos siendo un poco monotemáticos en nuestras conversaciones con lo cual es algo mucho más divertido y enriquecedor por supuesto y aunque solo fuera por eso yo les les animaría a que a que exploraran Nuevas Vías pues yo te agradezco mucho tu tiempo de verdad han sido puras felicitaciones que te han mandado tanto en la plataforma sobre todo de inteligencia dental donde ha habido más número de gente que en la de Blog del Diente pero todas son felicitaciones diferentes partes del mundo diferentes partes de México y yo simplemente vuelvo a a ese libro que dijiste del Medici Effect que yo también ya lo leí que habla mucho de eso de esos campos diferentes y cómo es esa unión transversal y buscar de qué manera lo que ves acá lo puedes mandar para acá experimentar y todo eso al final de cuentas atreverse a experimentar Tony porque cómo nos paralizamos con el fracaso no queremos fracasar no experimentamos y nos privamos de implementar ideas nuevas que creo que tú en lo particular el fracaso te viene voliendo un cacahuate y tú sabes perfectamente que detrás de un fracaso hay aprendizaje que creo que es una ideología en la que vives tu vida sí bueno hay otra máxima que dice que el único error es dejar de intentarlo es correcto es correcto yo con esa frase me quedo mi Tony yo quiero agradecerte mucho tu tiempo quiero agradecerte el esfuerzo de preparar esta plática de compartir con nosotros yo me voy encantado de encontrar a alguien el cual me veo un poquito reflejado no tan grande como tú pero sí siento que tenemos un lenguaje muy parecido a todos muchísimas gracias por su presencia aquí están los contactos del buen del buen Antonio Romero conéctenlo pregúntenle llámenle él es una persona que siempre está abierta y sobre todo a querer explorar esa parte que crees que no tienes pero que tienes ahí doctor es alma de emprendedor es alma de visionario es alma de creer que tú puedes cambiar el mundo gracias Tony gracias a todos nos vemos pronto buenas noches chachos gracias chao chachos 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 Gracias por ver el video.